Hola gente, Fernando haciendo otro video para el canal de Supervincia Moderna y como todo el mundo sabe ha fallecido la reina Elizabeth II un día muy triste para toda la humanidad aparentemente y coincido que es un día muy triste no justamente porque haya muerto una señora de 96 años después de una larga vida rodeada de la mayor cantidad de lujos que haya visto un ser humano probablemente y una riqueza que pocos de nosotros podemos llegar a imaginar a mí me resulta particularmente triste porque me doy cuenta de que vivimos en un mundo y que somos personas tan fáciles de dominar, tan fáciles de convencer de lo que va realmente en contra de nuestra felicidad, bienestar, libertad es muy fácil de asimilar y aceptar por la gran mayoría de las personas la idea de que hoy es un día de tristeza para todo el pueblo británico o inclusive leyendo hasta en medios argentinos porque los argentinos están fascinados con la realeza británica cualquiera que esté fascinado por la realeza o cualquiera que esté fascinado o glorificando la idea de una elite global que domina al resto de los seres humanos y eso es una cosa que a uno lo entristece es difícil de entender aunque sea para mí quizás para ustedes no si es así compartan su opinión en los comentarios de abajo yo estaba viendo algunos de los medios y no estaba viendo o sea sí, medios oficialistas y de lo que se llama legacy media los medios principales de comunicación que son justamente propiedad de estos grupos lo que se llaman los grupos concentrados económicos de poder esto es básicamente lo que es la elite la elite que domina el mundo el nuevo orden mundial que a veces esta teoría conspiranoica el nuevo orden mundial el nuevo orden mundial no tiene nada de nuevo es bastante viejo es más viejo que esta señora que ves acá pero hay un orden mundial que domina y que tiene un poder económico y un poder establecido a lo largo de las generaciones si uno se pone a investigar el tema de la familia Rothschild en Inglaterra la conexión con la familia real británica y otras familias superpoderosas también tenés el caso de los Rockefeller y vos una vez que terminas de entender esto esta elite que básicamente domina por principalmente un poderío económico que tiene pero también un poderío generacional establecido un poder dado por justamente esto de haberse perpetuado durante tanto tiempo con tanta influencia en todo el mundo bueno, en el caso de la familia real británica es un sistema de influencia colonialista que tuvieron durante siglos donde básicamente eran pueblos enteros sometidos a lo que ellos querían y lo que ellos los terminaron beneficiando pero en el mundo de hoy donde vivimos siguen siendo estos grupos de poder financiero y de influencias que al fin y al cabo son los dueños de los que muchas veces uno termina votando pensando que lo van a representar y al fin y al cabo estas personas simplemente trabajan para gente como esta y si vos ves el caso de Elon Musk una persona que supuestamente es el más rico del mundo que él mismo te admite que de hecho es probablemente Vladimir Putin el hombre más rico del mundo pero cuando vos estás hablando de familias este poder, este dinero se separa en los distintos hermanos primos, duques, príncipes y pariente y el primo tercero de la reina y estas cosas pasan en otros países también tenés otras familias reales también y tenés otras familias que si bien no tienen un título nobiliario como el caso de la familia real británica si tienen un título nobiliario en lo que es la elite del mundo porque vienen de familias que tienen fortunas incalculables y principalmente en la banca en lo que es el sistema bancario del mundo son familias que dominan lo que termina pasando al resto de nosotros y no es justamente una cosa muy a ver no es algo que está pensado para beneficiar al resto del mundo está pensado principalmente para beneficiarse a ellos mismos sin embargo lo que vos ves en los medios y lo que ves en medios que por ejemplo estos que uno piensa bueno Tackle Carson es uno de Fox News Fox News es propiedad de bueno este tipo de grupos económicos creo que es BlackRock y Bangor que tienen un enorme porcentaje también está hay otros dueños pero es básicamente un medio que es propiedad de los grupos de elite que manejan las cosas en el mundo pero después vos ves personas como este Russell Brand que es un actor que se volvió medio influencer tiene más de que es como 10 millones de seguidores pero él es un tipo más de pelo largo de la izquierda de comunidades pequeñas y gobierno no centralizado pero al mismo tiempo esta misma persona está vistiendo negro en luto por la muerte de su reina entonces ¿a dónde quedó todo el tema de el gobierno pequeño no centralizado y la tiranía de la elite globalista y toda esta cosa que tanto te dicen en el momento en el cual hay que levantar la mano y hacer el saludo al poder lo hacen sin ningún problema acá también Michael Knowles otro canal así medio conservador ¿sí? de de Estados Unidos lo mismo todos estos hacen el saludo al poder real que domina al mundo esta gente que tiene tanta influencia en lo que nos pasa a todos nosotros y no es una influencia justamente buena nos dijeron que la reina murió después de una vida de servicio una vida de servicio al pueblo británico y a toda la humanidad y asesorando y trayendo bienestar a todo el mundo y esto realmente no es así o sea esto es de hecho el completo opuesto a lo que pasa en realidad la reina no estuvo sirviendo a todo el pueblo británico fue todo el pueblo británico que sirvió a la reina y toda la influencia que tienen en todo el mundo donde muchas veces lo que termina pasando es empobreciendo a todo el mundo para que ellos tengan fortunas incalculables más allá de la imaginación de cualquiera de nosotros más allá de lo que figura incluso en documentación oficial porque si vos te vas a los Paradise Papers esto es de The Guardian se revela la cuenta privada multimillonaria offshore de la reina que invertía en que invertía en empresas que explotaban a familias pobres y esto es solamente una pequeña gota en un mar de influencia dinero dinero y poder que si principalmente está armado como para beneficiar a estos grupos económicos tan poderosos a costa del empobrecimiento de los demás si uno se quiere poner triste por algo más allá de la muerte de esta señora ponete triste por el empobrecimiento y la miseria que pasa gente como esta mujer británica también tengo cáncer y no puedo pagar la calefacción en mi casa cuenta esta chica y es solamente un caso más si vos te vas e investigas un poco más que te aconsejo que lo hagas no te quedes con lo que te digo yo ya en el 2018 estaban hablando de que morían 3000 británicos al año por pobreza de combustible pobreza de combustible es algo que se da particularmente en Reino Unido porque los inviernos son muy fríos en Inglaterra el invierno es frío en Reino Unido el invierno es frío y si vos no podes pagar la calefacción vas a pasar frío y si pasas frío durante mucho tiempo y tu salud no es ideal puede ser que te termines muriendo de frío y de hecho son miles y miles de británicos que todos los inviernos se mueren literalmente de frío están calculando que para este año van a ser 50.000 británicos que por pobreza de combustible van a morir de frío tenemos 10.000 personas que mueren cada invierno son los números van variando pero tenés algunos que te dicen 10.000 estaba viendo que la proyección para este año están hablando de 50.000 y todo esto no va a juicio todo esto nadie responde todo esto es una pobreza creada justamente para mantener este estatus de servidumbre de surfdom el surfdom es un sistema por el cual vos tenés gente en distinta estrata social en el mundo se terminó aunque sea en el mundo occidental civilizado porque sigue existiendo la esclavitud en otras partes pero terminamos con la idea de esclavitud la idea de que alguien era no pero ese es un esclavo pero por qué lo tenés ahí no le pagás lo maltratás es que es un esclavo y el esclavo no tiene derechos y cuando vos vas al sistema feudal donde vos tenés el rey obviamente en la cima de todo y después van los lords los terratenientes los surf los sirvientes y después los esclavos terminamos con la idea del esclavo no terminamos con la idea de la realeza no terminamos con la idea de que hay gente que naturalmente simplemente por haber nacido disfruta de una condición superior al resto de los vos fijate lo loco y desquiciado que es eso esto también es lo que trato de hacer acá en el canal hablar de temas que quizás son un poco más complejos un poco más evolucionados pero que al fin y al cabo me parece que te abren la cabeza y no te abren la cabeza de manera estúpida simplemente para que se te caiga el cerebro como muchas de estas corrientes de izquierda intentan hacer abrir la cabeza de verdad y darte cuenta que si se terminó con la esclavitud se decidió que estaba mal tener una persona que por el color de piel o por la religión o porque venga una nación o de un territorio o de una etnia sea inferior y sea un esclavo de los demás no terminamos con la idea de realeza no terminamos con la idea que no pero es que es un rey no es que es el príncipe no es que es y todo esto no es accidental estas mismas estas mismas elites tanto elite por una cuestión de estatus financiero que mantuvieron a través de generaciones o bien literalmente estatus de realeza porque eso es lo que consideran instalar en el colectivo social del mundo donde vivimos y bueno si se acepta que es así naciste en la realeza y sos más estás por encima de lo que es el 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 plebeyo normal esta idea sigue manteniéndose no pero ahora ya no es más así son se vota si vos votas vos votas pero al fin y al cabo esto que parece tan esto que parece tan como ritualístico de que el primer ministro y esto pasó hace literalmente días el nuevo primer ministro electo va y se presenta y se literalmente se rinde ante los pies de la reina y ella es la que lo nombra básicamente si y habla esta mujer hablaba hasta hace días de su ministro es el ministro de ella vos lo elegiste el pueblo lo eligió dentro de este acuerdo que hay entre bueno ustedes elijan y yo te dejo que pongas a ese siempre y cuando cual sea la persona que terminas eligiendo para de cualquier cargo político acepte y entienda que está por debajo del dominio el control de la realeza y el poder que realmente maneja las cosas por detrás de ese telón que te hacen que te hacen creer que existe donde vos votaste a uno al otro pero al final esto es todo alguien que se le tira literalmente a los pies de la señora o del señor ahora o de quien sea esto es uno de los engranajes principales de este la elite globalista que domina el mundo bueno esto es justamente parte de esto y es terrible pensar que hay gente que estaba que se murió que no te puedo creer las mismas personas que se mueren de vuelta no quiero abusar porque después me critican no quiero abusar la palabra literalmente pero literalmente gente que se muere de hambre o frío tienen que elegir si se van a morir de una cosa o la otra esto es de hace días de CNN starve or freeze to death millions of elderly britons fear a grim choice this winter muchos británicos van a tener que elegir entre si se mueren de hambre o si se mueren de frío mucho esto sin darse cuenta muchas de estas personas grandes británicas van a elegir morirse de frío sin siquiera darse cuenta porque cuando llega la elección entre si comes o pasas frío y te pones un más abrigo si la naturaleza humana hace que primero comas no que te mueras de hambre entonces se mueren de frío y van a ser miles miles y miles de personas que van a pasar por eso y va a pasar todo desapercibido todo cuando entra por el sistema del NHS ay que ya estaba grande ¿sabes quien estaba grande también? ¿sabes quien estaba grande también? está el señor y sin embargo vivió hasta los 96 años muchas de estas personas no van a estar ni cerca de ese tipo de vida y ni hablar de esto que la idea de servicio es completamente ridícula la idea de que era la reina que servía a su pueblo un sistema que incluso en su vida se mantenía un sistema colonialista de opresión a gente que habían dominado por obviamente por la fuerza la violencia incluso cosas que muchos de estos canales ni siquiera aparentemente yo dudo siquiera que lo sepan evidentemente no les importa pero creo que también hay mucha ignorancia hasta el 1971 de 1971 o sea esta mujer estaba más que más que presente en la realeza 1971 a 1975 en Irlanda del Norte había todavía campos de concentración donde metían a los católicos la operación Dimitrius que se llamaba era un sistema de campos de concentración donde llevaban a los católicos irlandeses que ellos consideraban que podían ser antisistema británico alguien que se oponía al dominio británico en Irlanda lo arrastraban además de la cantidad de miles y miles de muertos y yo viví en Irlanda del Norte yo sé lo que es Irlanda del Norte yo estuve ahí durante mucho tiempo no es que pasé y miré una vacación no estuve viviendo ahí sé lo que es ¿sí? y me sorprendió ver todo un mundo que no no conocés si vos hablás de Irlanda del Norte probablemente no el IRA son los terroristas no o sea la idea de que estas eran las personas que estaban cometiendo los actos más violentos y más salvajes contra un pueblo era de hecho lo contrario venía de DUF o UVF o alguna de las múltiples ramas asociadas obviamente al gobierno británico que aterrorizan continuamente a la gente de Irlanda que no quiere estar bajo el dominio británico por más de que vos tenés la República Irlanda para la gente que no sabe Irlanda es la isla que está al lado de de lo que sería Inglaterra Escocia y Gales tenés Irlanda la isla del lado la gran mayoría de esa isla consiguió la independencia después de luchar y sangrar y morir de manera terrible durante mucho tiempo consiguieron la independencia pero los ingleses o los británicos se quedaron con lo que es la parte una puntita norte la parte noreste de la isla es lo que se conoce como Irlanda del Norte que es un lugar hermoso es un lugar muy lindo tiene un montón de cosas a su favor pero sigue siendo un lugar donde hay una y te lo digo como alguien que vivió ahí hay una tristeza muy grande por el tema este de saber que es una cosa dominada por un por un agresor extranjero por un país vecino que te dominó y te controla hasta el día de hoy y vos tenés gente que está muy a favor de eso y son los más british y los más británicos del mundo son los pro británicos en Irlanda del Norte y los más anti británicos del mundo son los irlandeses que se consideran a sí mismos irlandeses porque nacieron en Irlanda porque viven en Irlanda y sienten que esto es la base de lo que es los travels la pelea por ese territorio en historia más reciente pero si vos te vas un poco más atrás y no tanto 1850 es la época en la cual el imperio británico cometió uno de los genocidos más horribles de la historia que es la hambruna irlandesa encamuflada y escondida y tapada con el tema de que hubo una peste en la producción de papa la historia oficial es esa que millones de irlandeses murieron o tuvieron que irse a Irlanda se perdió 25% mataron o expulsaron el 25% de la población de Irlanda en 1850 con este mecanismo que hoy si vos miras en los libros de historia dice que fue causado por la peste de la papa que las papas hubo una mala cosecha de papas y por eso la gente se murió de hambre en realidad lo que pasó es que la monarquía y el gobierno británico veían a Irlanda como el problema irlandés los irlandeses no se dejaban dominar por los ingleses y seguían luchando y peleando y la manera en la cual vieron ponerle un parate a todo eso es nos matamos literalmente de hambre entonces el sistema que existía feudal en Irlanda por el cual el lord el enviado británico que estaba dominando y controlando las tierras en Irlanda por encima obviamente del plebeyo irlandés que trabajaba en la tierra no era propietario de eso ni nada era simplemente una persona que trabajaba en la tierra en nombre de su lord ese se quedaba con un poquitito de esa producción de comida y podía existir podía vivir en un momento agarraron y dijeron no te quedas con nada le sacan todo y lo que queda es alguna papa pudriéndose en mal estado y oficialmente queda como que murieron de hambre porque una mala cosecha de hecho hoy se sabe y esto en Irlanda se enseña distinto hasta en los colegios la versión de todo esto en el resto del mundo es distinta a la versión que se enseña en Irlanda y de hecho esa es la verdad que durante esos años fue récord de producción agropecuaria en Irlanda exportaron comida durante esos años de hambre más que en cualquier otro periodo fue un periodo récord de producción de alimentos en Irlanda el tema es que se lo sacaron lo exportaron todo y dejaron que se mueran de hambre obviamente eso no es accidental obviamente eso es planificado y no es muy complejo y de hecho algunos políticos de la época hablaban que esa era la solución al problema irlandés en definitiva estás hablando de que es un sistema bastante salvaje a la hora de cómo se perpetúa en el poder a lo largo del tiempo y esto es lo que hoy existe en el día actual como la realeza británica lo que existe en el día actual como el verdadero poder la elite ¿no? la elite globalista y esta fue probablemente una de las primeras muestras de lo que sería cuando hablan del nuevo orden mundial los globalistas bueno por un sistema de colonialismo en básicamente todo el mundo eso fue los primeros globalistas de que era todo global bajo el control de la monarquía británica y las empresas los intereses que se continuaron desde ese momento sobreviven al día de hoy en distintas formas ¿no? porque todo se va redibujando y se va higienizando históricamente como para que no quede tan brutal y salvaje pero otra cosa que quiero hablar antes de terminar con el video es la idea de que esto es la dignidad y el estoicismo y la idea de gente muy digna y gente gente muy bien esto tampoco es así o sea además de tener un poder acumulado y una riqueza y poder acumulado como muy poca gente jamás va a entender por más que lo trates de de comprender porque hay mucho que es fuera de la vista además de todo eso hay una perversión un sadismo una una depravación real en todo esto que también la gente no termina de entender hay unos banqueros muy famosos una familia de banqueros muy muy ricos y muy poderosos que uno en particular le gustan los cuadros pintados con sangre humana y está todo medio camuflado como que bueno es que es una cosa artística está bien macho pero tenés cuadros pintados con sangre humana eso es bastante raro lo podés buscar qué sé yo una cosa que no es ni muy complicado ni muy difícil de encontrar es cosas como esta acá tenés a la reina de Inglaterra que acaba de fallecer y acá tenés a su hijo favorito según ella misma príncipe Andrew el príncipe Andrew es un un muchacho grande ya está con sus sus canas bien bien visibles es también famoso por esta otra imagen acá tenés al príncipe Andrew pasándole el brazo a esta chica de 17 años en su momento que termina abusando de ella en la isla Lolita de Jeffrey Epstein ahora este no es el único que va a la isla de Jeffrey Epstein tenemos también a Donald Trump tenés a Bill Gates con esa cara de salame de nerd bueno iba a la isla Lolita de Jeffrey Epstein a ser de las suyas Kevin Spacey también llevaban actores y gente una una operación de inteligencia por un gobierno que quería asegurarse intereses quería asegurarse influencia sobre gente muy poderosa durante mucho tiempo que tampoco lo vamos a mencionar específicamente que gobierno es el que armó todo esto pero bueno esto existe esto existía hasta hace muy poquito tiempo y no tengas duda que hoy sigue funcionando en algún otro ámbito en algún otro sistema de básicamente proveer a la gente con poder con influencia gente extremadamente rica y poderosa como puede ser el caso de Bill Gates el caso de Donald Trump el caso de Bill Clinton famoso sí famoso por sus aventuras con distintas chicas bastante más jóvenes que él y gente también que si bien no tiene ese tipo de riqueza ni influencia gente famosa como Kevin Spacey que son igual figuras públicas entonces ¿a quién puede ser que le interese tener control y dominio sobre figuras públicas y gente con mucho poder? bueno muchas veces son gobiernos que se quieren asegurar y este tipo de gobiernos y la gente que está el poder que está detrás de esos gobiernos que también se aseguran de que esto suceda esta es la manera en la cual te aseguras que 10 20 años después incluso cuando esta gente deja de tener el mismo error siguen siendo figuras importantes y vos te aseguras que hagan las cosas como bueno y acá tenés la lista de Robert F. Kennedy Jr. o sea senadores de Estados Unidos la gente que visitó la isla de Epstein es mucha pero bueno entre esos que visitaron estaba acá el príncipe Andrew se llevaba a esta chica se la mandaba a llevar a Inglaterra en avión privado para seguir haciendo lo que hacía con esta chica de 17 años cualquiera de nosotros que hace algo como esto terminás preso si vos abusás de una chica menor de 2 en el mundo civilizado terminás preso esto sucedió en Estados Unidos donde esto es completamente ilegal completamente ilegal y la gente termina presa durante mucho mucho tiempo obviamente como lo que explicaba al principio tenés los plebeyos o sea no está además el tema de la esclavitud en algunas partes de alguna manera pero si bien no existe el sistema de esclavitud si existe el sistema de elite que está por encima de elite sea monarquía o sea elite financiera de poder influencia básicamente termina siendo lo mismo si esta fuera una persona de este mismo grupo si esta fuera una persona de este mismo grupo o este mismo grupo o este se salen con cosas que el resto de los seres humanos del resto de los plebeyos no pueden hacer pero fue tal el caso y tal el papelón con todo esto que le habían pedido a la reina que se distancie un poco que no se muestre tanto con su hijo degenerado aunque sea durante un tiempo ella dijo no porque es mi hijo preferido y porque hasta te puedes imaginar la conversación que estuvo con una de estas plebeyas por ahí que me importa a mi eso es o sea no le puede importar menos si entonces esto no les importa no les importa el tema de hambrear y sacrificar a su propio pueblo británico con tal de enriquecerse cada vez más vos pensás el tema de la energía es extremadamente caro ahora con la inflación galopante el tema del transporte el Reino Unido está por las nubes el tema de todo está por las nubes el Reino Unido está todo caro en todos lados pero en particular el Reino Unido tienen unos costos que son insoportables y cada vez peor y esto de que hay gente que se muere literalmente de frío mientras por otro lado tenés un sistema de poder que permite que este tipo de personas y este tipo de gente viva de la manera en la cual vivan mientras estos otros se mueren literalmente de frío a mí me parece me parece terrible y más terrible todavía que todo esto me parece la idea de que tanta gente esté convencida de que no una vida de servicio la pelota qué tipo de servicio fue prestado gente cuídense nos vemos en la próxima tengan todos un muy buen día